Nicolás, muy buenos días. Hoy es 13 de mayo, 104 años que nuestra Santísima Virgen bajó a Cova de Iría en Fátima, pero para dos millones de familias fonavistas no son buenos días. Anoche el ministro Waldo Mendoza señaló muy egoístamente, dijo, el gobierno se comprometió a dejar el 28 de julio las finanzas públicas sanas. O sea, ellos se preocupan en cómo muestran la cara de las finanzas y la basurita la meten por debajo de la alfombra. Dos millones de familias no van a poder recibir los dineros que hace 41 años le descontaron. Muchos de ellos, repito, están bajo tierra. Pero que hay claro ese aspecto, Nicolás. El Tribunal Constitucional, cuando reciba la demanda, tiene primero que decirle al Ejecutivo si ellos cumplieron con la sentencia del año 2018. Hay un término que le dicen la vacatio sentenciae. O sea, ellos le dicen, oye, en un año tú tienes que cumplir lo que te estoy diciendo. Ha pasado tres años y no han cumplido. Lo que dice el señor Mendoza, Nicolás, es que el dinero que tendrían que devolver es 50 veces el Producto Brito Interno de China. O sea, mucho dinero, con muchos ceros. Pero recordemos lo siguiente, como tú señalaste en tu editorial. En noviembre de 1979, el gobierno de facto de Morales Bermúdez decidió descontarle un porcentaje importante de sus sueldos, ganados con mucha honradez por los trabajadores, con el sueño de la casa propia. Le vamos a dar tu casa siéntate un sorteo. Si no, evidentemente, te tenemos que devolver. Y en 1979, Nicolás, recuerdas, estaba... ¿Qué moneda? El Sol de Oro. Se le descontó a los trabajadores. El 85, que seguía vigente el descuento al FONAVI, se pasa al INTI. Se cambia un INTI a mil soles. Y en 1991, que seguía vigente el FONAVI, le seguían descontando a los trabajadores, entra el nuevo Sol, que es igual a un millón de INTI. Y ya después, en 2015, cambia al Sol. Entonces, estos cambios hacen que el gobierno, los distintos descuentos que le hicieron a los trabajadores, los tenga para sí y los invierta en otras cosas que no son las viviendas. Y ahora, como es una deuda muy grande en efecto, tiene que honrar con el compromiso. Tiene que honrar con devolver, porque si no, le estarían, como puse en el titular, haciendo la política del perro muerto. Y esto hay que desterrarlo. Ya lo han demostrado con la ONP. Ahora, el gobierno, con decir, salgo con mi cara limpia, económicamente hablando, he cumplido, tengo 5% en lugar de 9% de inflación, y salgo tranquilo. Y el resto de ciudadanos los cabeceas, le tiras cabeza, le tiras el perro muerto. Esto, como dijiste también en el editorial, Nicolás, y coincido, puede originar muchas protestas sociales. Y los candidatos, Castillo y Fujimori, deberían pronunciarse allá. Ellos están mutis, no se quieren comprar el pleito. O sea, van a continuar con el cabezazo con la gente. Yo creo que ellos deben pronunciarse también, Nicolás. Ahora, la pregunta es esta. Este tema de la devolución al FONAVI pasó por un referéndum, se ha legislado sobre el tema, el Tribunal Constitucional ha resuelto en más de una oportunidad, en el sentido de que no es un impuesto y que la gente tiene derecho a que se le devuelva. El gobierno no puede detener arbitrariamente, es decir, si el gobierno quiere llevar este tema nuevamente al Tribunal Constitucional, eso seguirá su proceso, pero no tiene derecho a detener el proceso de evolución. Eso no es una atribución del gobierno. Nicolás, hay un fondo de contingencia exactamente de 7.945 millones que lo tiene el fondo de contingencia. Está reservado en el presupuesto de la República. Eso tienen que empezar a devolver. Nadie les está diciendo que de un porrazo devuelvas todo. Empieza con los 7.945, pero no le digas de un plumazo voy a terminar con esto y después este señor Mendoza, el señor Zagatti, se van a ir y van a dejar el muerto ahí. Ahora recordemos, Nicolás, la deuda de los bonos agrarios cuando Velasco y su gobierno le quita las propiedades a los grandes aristócratas empresariales con sus terrenos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa han hecho ellos? Ahora lo han negociado en Estados Unidos en esos bonos agrarios y lo van a cobrar. ¿Qué hace el gobierno con Odebrecht? Le da 500 millones de dólares, le paga la deuda. Pero al pobre peruano, al de pie, que no reclama, ahí sí lo cabecea. Ahí sí vale. Ahí calladito te lava la cara. Pero además, Gabriel, si el proyecto original era darle vivienda a la gente y ahora tienes mi vivienda, techo propio, todos los proyectos que hay y estamos hablando de un déficit de vivienda de por lo menos un millón ochocientos mil de familias que necesitan tener su propia casa dentro de los cuales está mucha gente que aportó al FONAVI. Podrías buscar fórmulas para enganchar los dos temas, ¿no es cierto? Para encarrilar los dos temas. Es decir, y resuelves el problema de dónde sacan los... O sea, hay con imaginación, con... Es decir, ahí no le funciona la cabeza. Demasiada maestría no le sirve para nada a algunos técnicos del Ministerio de Economía. Eso es cuando hay voluntad política, ¿no? Pero lo más fácil es aplicar la política del perro muerto. No me van a reclamar. Ya lo hemos hecho con la BNP. No, señores. Cuidadito lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en Colombia. Hay que tener mucho cuidado porque la gente también... Mira las invasiones, Nicolás. La gente no tiene dónde vivir. Tiene que invadir. Además, es tan... Falto de visión, ¿no es cierto? Este tema de la vivienda, Gabriel. Porque si tú inviertes en vivienda, lo que estás haciendo es invertir en construcción. Y al invertir en construcción estás estimulando ladrillo, cemento, concreto, fierro. Es decir, y la cadena crece y crece y estás activándole la economía y el transporte y los servicios alimenticios y todo lo que la gente involucrada en la construcción. Es decir, si hay alguna actividad que es generadora de empleo y activadora de la economía, es la construcción. Es una falta de visión. La gente no necesita bonos. La gente necesita chamba que le puedes dar con esta promoción, por ejemplo, de la construcción masiva de viviendas, pero en fin.